Todas las cosas que llevo aquí, adentro en mi corazón, solo Dios puede cambiar. Tristezas y abarguras, rencor y odio, malos recuerdos puede dañar. Es mucho mejor que Cristo venga, entre en tu vida y te la cambie por algo mucho mejor. Todas las cosas viejas se las llevarán y todo nuevo te darán. Y te den su Santo Espíritu para que te den sus frutos. Y lleves una vida en plenitud. Con Cristo Jesús, tú tendrás amor y mucha alegría en tu corazón. Todas las cosas que llevo aquí, adentro en mi corazón, solo Dios puede cambiar. Tristezas y abarguras, rencor y odio, malos recuerdos puede dañar. Es mucho mejor que Cristo venga, entre en tu vida y te la cambie por algo mucho mejor. Todas las cosas viejas se las llevarán y todo nuevo te darán. Y te den su Santo Espíritu para que te den sus frutos. Y lleves una vida en plenitud. Con Cristo Jesús, tú tendrás amor y mucha alegría en tu corazón. Con Cristo Jesús, tú tendrás amor y mucha alegría en tu corazón. Con Cristo Jesús, tú tendrás amor y mucha alegría en tu corazón. Con Cristo Jesús, tú tendrás amor y mucha alegría en tu corazón. Quítese. Ven y 39 mil中.